...aprobó ayer los recursos, me llegó la cuenta, los recursos para la recuperación, es bueno que se sepa, para la recuperación del gran complejo hotelero Gran Caribe, que es básicamente el antiguo hotel Huay Camacuto y el antiguo hotel Meliá Caribe, se van a recuperar, se van además a... es un proyecto que los integra en un centro de convenciones que los complementa con la Universidad Bolivariana que está en esa estructura para culminarse en el centro de ese complejo y se complementa inclusive con la Marina de Caravallera. Eso va a ser un gran complejo turístico de recuperación de los hoteles de Vargas. Han habido dos intentos anteriores que no han sido muy exitosos, ahora esperamos, este proyecto lo está llevando adelante la Fundación Propatria 2000, esperamos que o estamos seguros que en esta oportunidad vamos a lograr concluir esa obra, una obra que tiene que hacerse en unos 24 meses máximo porque necesitamos de esos hoteles para un gran compromiso que tiene Venezuela en el 2015, que es la somo sede de la cumbre de no alineados en Venezuela. Son 132 delegaciones presidenciales y necesitamos tener la capacidad hotelera de habitaciones, la capacidad logística para atender todas esas delegaciones. Continúo aquí, ah bueno, eso es todo.